Habiéndonos despedido de Arts Pedregal y luego de casi tres meses de competencia, el torneo clausura llega a su recta final con un clásico que nos dará conocer el último equipo campeón de la LLA. Por ello, veremos el recorrido de ambos equipos históricos previo a que baje el telón este 24 de agosto en Gamergy. Esto es camino a la final. Pocos equipos pueden presumir los logros conseguidos por Movistar R7, que con su cuarta final consecutiva quieren quitarse el mal sabor de boca de la apertura y ahora sí consagrarse como el auténtico rey de copas. No fue un camino fácil para los dirigidos por Kim, quienes arrancaron la fase de grupos con un empate frente a Estral para luego intercalar entre victorias y empates. A pesar de todo, Movistar R7 se mantuvo siempre en el liderato. Si bien en algunas ocasiones compartieron la punta de la tabla con Isurus, fue en la quinta semana donde lograron despegarse gracias al cuadra que el deseo, con ello quedándose para siempre en el primer lugar. Con la llegada de los playoffs, R7 enfrentaba a Estral. Era la oportunidad de vengarse por la final de la apertura, pero las cosas no empezaron bien. Con un 2-0 para las águilas gracias al dominio de José Diodo y la presencia de Snacker en las batallas por equipo, parecía que la historia de abril se repetiría. Pero entonces el arcoiris logró posarse por encima de las águilas. Odi mostró una omnipresencia increíble en el mapa y la dupla de Ceo Lions logró plantar cara a la Snackerman. Esta serie fue digna de una final, pero en esta ocasión Movistar R7 fue el vencedor. Ya en semifinales, R7 se enfrentó a Isurus, un clásico entre los dos finalistas de la primera LLA en Colombia. A pesar de que Isurus tuvo un excelente tercer juego, Summit, Odi y Ceo estaban a otro nivel. Con ello Movistar R7 consigue la victoria con un 3-1 y llegan a su cuarta final consecutiva y su sexta total en la LLA. Parecía que las palabras Gran Final y Movistar R7 van de la mano. El multicampeón, el viejo león, el campeón de la década, son muchos los apelativos que se le pueden dar a este equipo que además estuvo presente en la primera Gran Final de la LLA en 2019. ¿Cerrarán esta etapa como campeones? Pasemos a Infinity, una escuadra llena de logros e historia, siendo los artífices de una de las mejores representaciones de Latinoamérica en un campeonato mundial. El conjunto costarricense llega hasta final contra todo pronóstico, mejorando semana tras semana hasta alcanzar la tan ansiada final que les había sido esquiva durante tres años. El arranque del Infinito fue todo menos positivo. Empataron contra Isurus y Estral en la primera semana para después caer sorpresivamente contra Leviathan en semana 2, pero luego lograron recuperarse gracias a su victoria contra Six Karma en una serie apretadísima. Luego llegó la fase de vuelta. El Infinito cosechó dos victorias más contra Leviathan y contra Six Karma y además varios empates que le permitieron meterse en el top 4 y le permitieron pelear desempate contra Estral. En ese mejor de tres, todos los pronósticos favorecían a las Águilas, pero ni siquiera con el robo de Ancestral por parte de José Diodo pudieron arrebatarle la victoria a Infinity. Con ello, se meten en el tercer lugar. Luego entramos en los playoffs con una serie que acabó 3-1 a favor del tiburón. Duro golpe para Infinity que tendría que ir al overblacket donde le esperaba a Estral ansioso de revancha. La serie contra las Águilas arrancó fatal con un 2-0 en contra, habiendo perdido un segundo juego que tenían a su favor. Pero Infinity es un equipo que conoce muy bien cómo luchar contra la adversidad y de la mano de Leza y Grel lograron el descuento, el empate y la remontada dejando de esta forma fuera al actual campeón. Ahora les esperaba Isurus, su némesis del winner bracket. Al principio las cosas arrancaron bien. Isurus dominó el segundo juego y controló el tercero. Aparentemente el tiburón se iba a quedar con la victoria. Infinity fue víctima de múltiples robos de dragón y ganaban unas cuantas peleas aisladas que parecían no ser suficientes para la remontada. Pero entonces apareció Trigger, el coreano. Con un despliegue de habilidad y participación en las batallas por equipo le da a Infinity el tan ansiado empate y en la quinta partida, la definitiva, Trigger otra vez comanda a su equipo y consigue la victoria. Con esto Infinity logra otra remontada y el tan ansiado pase a la gran final. Infinity sabe que Movistar R7 es el favorito de la mayoría. Pero si algo han demostrado es que no les tiemblan la mano frente a los goleados, logrando remontadas épicas y consiguiendo su tercera final en la LLA. Hace seis años, el último campeón de la LLN fue Infinity. ¿Lograrán lo mismo en la LLA?